Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre powerpoint y hoy estaremos hablando acerca de como grabar una presentación de powerpoint por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos la aplicación de microsoft powerpoint se ha convertido prácticamente en la única herramienta que utilizan los ejecutivos y estudiantes en todo el mundo para hacer presentaciones sea cual sea la temática y porque no, muchas veces nos sentimos tan orgullosos de una presentación que la queremos compartir con el mayor número de personas posibles pues bien, esto es algo que podemos mostrar con movimiento en un video mientras vemos como se mueve el puntero y se escucha nuestra voz presentándolo por eso a continuación te voy a enseñar a como hacer un video de una presentación en powerpoint entonces una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador queremos saber cómo grabar un video de una presentación en powerpoint verdad pues para ello primero nos vamos a dirigir a lo que sería nuestro powerpoint y una vez aquí voy a crear digamos una presentación verdad vamos a buscar algo vamos a buscar aquí una información que aquí tenemos árbol vamos a buscar información del árbol que aquí lo tenemos el árbol voy a poner toda esta información y la voy a pegar aquí como puedes ver toda la información pero qué pasa voy a colocar información esta que está acá la voy a cortar y la voy a colocar en una nueva diapositiva que voy a colocar aquí esta información y esta que estás acá la de colocar en otra diapositiva vamos a cortarla vamos a cortar esta aquí como la puedes ver aquí la tenemos aquí la tenemos y esta vamos a ponerla en el medio también y vamos a crear una nueva diapositiva y ponemos la última información vamos a terminar esta y aquí está como puedes ver ya la tenemos en el medio ahora qué pasa voy a cambiar lo que sería los colores de las letras ok para que se vea que estamos cambiando entre información vamos a darle aquí inicio vamos a seleccionar todo y vamos a cambiar el color de la letra esta voy a poner azul esta la voy a poner en rojo y esta la voy a poner un color llamativo entonces vamos a ponerla ahora una vez aquí quieras ver cómo hacer o cómo grabar lo que sería la presentación verdad digamos que tengo esto no es una presentación como tal sino que es un ejemplo de una presentación entonces para ello vamos a darle aquí en la pestaña que tenemos a la derecha que dice presentación con diapositivas y una vez aquí vamos a darle en el apartado que dice grabar lo que pasa aquí nos dice grabar desde la diapositiva actual o grabar desde el principio pues le vamos a dar en grabar desde el principio una vez aquí como puedes ver aquí tenemos nuestras diapositivas ok y también tenemos un vídeo en la parte inferior derecho ok que pasa podemos desactivar la vista previa de nuestro vídeo o podemos quitar el vídeo como tal además también podemos quitar lo que sería el micrófono entonces ahora para grabar lo que sería nuestra diapositiva solamente le vamos a tener que dar donde dice grabar ok y como puedes ver dice que va a empezar a grabar entonces aquí tenemos lo que sería nuestra primera diapositiva ok comenzamos desde acá desde el azul vamos a comenzar desde esta desde la diapositiva actual que sería esta que está acá vamos a grabarla aquí tenemos nuestra otra diapositiva y luego tenemos nuestra otra diapositiva ya no se ha hecho esto ya hemos terminado solamente le damos aquí y ya se terminaría la grabación entonces ahora vamos a salir y listo ya como puedes ver tenemos nuestra diapositiva aquí tenemos el vídeo de nuestra diapositiva y listo de esta manera podemos grabar nuestra presentación en powerpoint ok es algo muy sencillo si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós